Hizo el ridículo del estadio, pobre chica, no la exhiban así. Si ya quiere echarse el Coyote es muy respetable. Señoras y señores, se muere el partido, lo gana el Santos mexicano al brasileño, el trazo va al área, el remote, la pelota me parece que entra a gol. Gol del Santos, pero lo que vale la pena, observe usted cómo es la recepción y la media vuelta. Creo que entró, me parece que la entrada es un... Ah no, masticó, masticó línea, no sé, al final ya tengo la duda. Aquí observe usted la recepción dirigida y la media vuelta. Qué jugada, ¿eh? Qué jugada impresionante del Santos brasileño. Obsérvele usted, recepción y a la media vuelta, impacto al travesaño, más que justo el empate por lo que ha sucedido en este partido. Aunque la fiesta es de Santos Laguna y la victoria, la victoria era lo ideal, la verdad es que los brasileños, por el esfuerzo que han hecho, por el profesionalismo que...